Él está de 2-2 contra Robert, él está de 2-2 contra Robert, sí pero mira, él está de 2-2 que coge contra él, 3-3, no sé el show pero como quiera cuando se apuesta él, que no va, que no va, yo sabía que él venía picante, yo sabía, yo sabía, mira, mira, eso no es moderado, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí.